El amor que yo tuve en la vida se ha marchado con otro querer Me ha dejado con el almerida, creo que se ha ido pa' nunca volver Mire amigo, si me ve llorando, no es que llore porque haya bebido No me importa con quien se haya ido, simplemente quiero que vuelva conmigo Y yo no se que pasa desde que se fue, mis amigos todos se ríen en mi cara Y si se aconsejan y se dicen cosas, a mi no me importa porque aun la quiero Yo no se que pasa desde que se fue, mis amigos todos se ríen en mi cara Y si se aconsejan y se dicen cosas, a mi no me importa porque aun la quiero Mire amigo, si me ve llorando, no es que llore porque haya bebido No me importa con quien se haya ido, simplemente quiero que vuelva conmigo Y yo no se que pasa desde que se fue, mis amigos todos se ríen en mi cara Y si se aconsejan y se dicen cosas, a mi no me importa porque aun la quiero Yo no se que pasa desde que se fue, mis amigos todos se ríen en mi cara Y si se aconsejan y se dicen cosas, a mi no me importa porque aun la quiero Y si se aconsejan y 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 se aconsejan Gracias.